Ok, ya puse mudo ese. Ok, ok. Escrito por Amalia Zamora Íñiguez, septiembre 16 del año 3. Ándele. Te vas a reír, eh. A ver, a ver. Amalia y José. El primer paseo que dimos fue planeado a Coronado. Él tenía que agarrar su dinero de unemployment y me convidó. Pero, como José me invitó, él fue el que salió gastado. Al llegar allá a la orilla del agua donde el ferry estaba, un dinero se pagaba. Cuando suben el carro y te pasan para cierto lado. Al inicio del paseo, el carro fue transportado con nosotros bien calmados. El agua estaba tranquila y yo a José miraba. Y esquivando él mi mirada, el paisaje contemplaba. ¡Ay! Cuando llegamos a tierra, José, su automóvil guiaba. Y parando de repente, en un restaurante llegaba. Preguntando yo perpleja, ¿qué vamos a hacer aquí? A lo que él contestaba, un buen lonche nos espera. Estaba ya inspirada, ¿verdad? ¡Qué bonito! Ahí te va lo que sigue. Esta es la voz de José. Y no sigas preguntando. Espero que lo disfrutes. Yo callada me quedé. Enseguida él ordenaba. Es comida japonesa. Y yo pensé que te gustara la voz de él. De momento yo pensé, este hombre sí que es atento. La aventura se vivió, aunque sea por unos años. El remanente, los hijos. Los recuerdos, algo bellos. Ya son parte del pasado. Años van, años vienen. Y la vejez ya ha llegado. Con las canas ya muy blancas y los huesos muy cansados. Gracias Dios, que tú me oíste y mi vida has conservado. Y que en mi vida turbulenta, una familia, tú me has dado. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Sí, es que usted siempre ha podido. Usted siempre ha podido. Usted siempre ha podido.